Muy buenas noches, bienvenidos a punto de giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, tratando temas de gran importancia, de trascendencia para nuestra comunidad. Y hoy hablaremos de uno de esos temas que efectivamente tienen un impacto profundo en el desarrollo de la gente de Medellín. Vamos a hablar de educación, pero vamos a hablar fundamentalmente de cómo las tecnologías son oportunidades, no sólo en el plano educativo, sino en el plano laboral en esta capital antioqueña. Así que bienvenidos, un tema que realmente va a despertar un enorme interés en todos los televidentes. Vamos a comenzar con una nota que ha hecho nuestra producción para justamente contextualizar el tema y ratificar cómo en Medellín esas oportunidades en materia de estudios superiores y en el tema de inserción laboral se han vuelto bastante importantes y muy asequibles para buenos sectores de la comunidad de la ciudad de Medellín. Veamos. punto de giro visitó en Girardota contenedores de Antioquia, empresa dedicada a la venta y alquiler de contenedores adecuados para oficinas, bodegas y negocios. Desde su fundación, hace más de una década, esta empresa ha tenido como política confiar en las capacidades de los jóvenes de Medellín y la región. Por eso, su gerente, Edgar Corredor, reconoce el valor estratégico de quienes estudian una tecnología. Como empresa nos gusta mucho contratar a los tecnólogos y a los estudiantes que vengan de una tecnología para eso, para tener esas tareas específicas y esas fallas que de pronto son muy puntuales y que ellos vengan a aportar eso que ellos estudian en el desarrollo de estas tareas. El apoyo de contenedores de Antioquia al nuevo talento que se forma en las instituciones de educación superior de Medellín no termina en brindarles oportunidades a los tecnólogos. Desde septiembre del año pasado, Julián Herrera, un joven ingeniero de diseño industrial de 25 años, fue vinculado en su último semestre a la empresa, gracias a la estrategia matching de sapiencia. Las empresas tienen unos proyectos internos que quieren sacar adelante y cogen estudiantes de últimos semestres de ciertas universidades, del ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor y lo que hacen es, con los que se inscribieron, hacer grupos de trabajo y esos grupos de trabajo los asignan a los diferentes proyectos de las diferentes empresas. Julián pasó directamente de las aulas a la oficina. Su desempeño es óptimo y su aporte es reconocido por su empleador. Julián es una persona que se adapta muy fácil a todos los retos que le hemos puesto. Digamos que Julián en este momento está desarrollando su parte profesional en diseño, pero también está desarrollando una parte muy importante en el área comercial. Julián es hoy un joven profesional empoderado de sus labores. Habla con propiedad de los productos y sabe que su aporte es fundamental para el crecimiento de la empresa. Lo que más manejamos es alquiler y venta de contenedores tipo bodega y oficina. Pero hay algunos clientes que piden unas adecuaciones más específicas y nosotros les ayudamos con la asesoría y en muchos casos haciendo también el proyecto. Edgar está convencido de que este tipo de estrategias son fundamentales para la formación de los futuros profesionales. Es muy importante que uno tenga esa experiencia como estudiante para mirar a ver primero si sí le gusta lo que está haciendo, cómo es el mundo real a nivel laboral y esta relación tiene que estar muy de la mano con universidad empresa. En el último año, 77 estudiantes como Julián participaron en la solución de 29 retos reales del sector productivo en 23 empresas y se proyecta que en 2019 sean 120 estudiantes más. Estrategias como las becas de tecnologías y programas como Matching contribuyen a que jóvenes como Julián continúen en la construcción de sus proyectos de vida. Como vemos, un tema muy amplio y muy interesante y un tema sobre el cual seguramente habrá muchas inquietudes por parte de los televidentes. Hemos invitado a un grupo de expertos con quienes vamos a conversar justamente sobre este enfoque de las tecnologías como oportunidades laborales en Medellín. Están con nosotros María Clara Ramírez, ella es directora de Sapienza. ¿Qué tal María Clara? Muy buenas noches. Juan Gui, muchas, muy buenas noches y buenas noches para todos los televidentes. Qué bueno que nos inviten a hablar de estos temas tan importantes. Sin duda alguna y así lo vamos a deducir seguramente en el desarrollo del mismo. Está con nosotros igualmente María Victoria Mejía, ella es la rectora del ITM. Bienvenida, rectora, ¿cómo está? Gracias, Juan Guillermo, qué rico estar acá en el programa y qué bueno escuchar de pronto las inquietudes que puedan tener los televidentes. Claro, que seguramente serán muchas. Y un invitado muy importante porque de alguna manera es la otra mirada, es la mirada desde la empresa privada, desde la industria, es Lucas Yepes, quien es el director de talento humano e innovación de ASEP. Bienvenido, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí en Punto de Giro. Qué bueno. Y vamos a conversar seguramente sobre la implicación que para la empresa privada tiene este nuevo enfoque en materia educativa. Yo quiero empezar, María Clara, por contextualizar un poco el tema, porque de alguna manera Sapiencia es el articulador de muchos de esos temas que observamos en la nota inicial. Programas de desarrollo, becas, esa relación con la empresa privada, en fin, todo pasa por allí, por este importante organismo de la ciudad. Sí, muy importante explicarles a todos. Bueno, esto nace con el plan de desarrollo a través de nuestro proyecto como de acceso importante a la educación superior, que es el proyecto puntual de becas, tecnologías, alcaldía de Medellín. Aquí, pues, iniciamos con una meta muy tímida, inicialmente de 6.000 becas para los jóvenes de la ciudad en aquellas comunas donde más baja está la asistencia a la educación superior. Pero en el camino nos fuimos dando cuenta lo pertinente que era este nivel de formación, sobre todo si estábamos hablando de los programas que son pertinentes a la luz de esta inserción laboral. Eso por un lado, entonces fuimos aumentando un poco la meta. Pero también nos preguntamos muchas cosas alrededor de estos retos asociados a la educación superior. Entonces, cuando hablamos de acceso a la educación superior, también tenemos otras cosas que nos debemos preguntar y otras estrategias que debemos trabajar alrededor de esto. Por ejemplo, la permanencia. Entonces, la permanencia es uno de los retos importantes y a través de unas estrategias puntuales, pues, tratamos de contrarrestarla. Lo mismo, la inserción laboral. Si nosotros somos los responsables a través de una agencia de educación superior de proveer estas oportunidades de educación superior, de aumentar la cobertura, pues, debe ser con la responsabilidad de tener al menos y ofrecer estos programas que son pertinentes a la luz de lo que está ocurriendo en la ciudad, de para dónde va, según su política pública de desarrollo económico, por supuesto, según su vocación. Y debemos también trabajarlo. Entonces, al tener un programa de becas que son pertinentes para el sector productivo y además estamos hablando de un nivel de formación que es muy valorado por los empresarios, pero tampoco se ha visto así culturalmente. Entonces, es un reto que creo que todos aquí tenemos. Y aquí ahorita Lucas nos cuenta desde el sector productivo qué es lo que pasa alrededor de eso, pero también suponía para nosotros entonces otro reto mayor y era hacer que estas tecnologías además fueran atractivas para los jóvenes de la ciudad, que nunca habían visto este tema de las tecnologías o este nivel de formación como muy aspiracional. Entonces, la idea era pues darle como el valor que se merece en el tema de la economía del país, perdón, de la ciudad y obviamente también del país y que fueran este tipo de cosas como atractivas para ellos. Entonces, a través de unos programas para la inserción laboral y de tratar de hacer otras cosas que conectaran a los chicos con este nivel de formación, pues hemos ido avanzando en un programa que ha sido muy exitoso. Y que tiene un aspecto fundamental, no cabe duda, en la formación. Y lógicamente el ITM marca un papel fundamental en esa nueva mirada. El ITM ya desde hace algún tiempo ha venido apuntándole a tecnologías no muy tradicionales, además, sino muy de este tiempo. ¿Qué tal ha sido ese reacomodo justamente de programas y de tendencias, rector? Bueno, la verdad es que desde hace algún tiempo el Comité Universidad de Empresa Estado ha hecho énfasis en la obligada articulación que tiene que haber entre la universidad, la empresa y el Estado. Entonces, digamos que en el plan de desarrollo del alcalde se está materializando todo ese sueño de muchos años y ha contribuido ya hoy como centro de la Cuarta Revolución y yo diría y le agregaría también la revolución educativa, porque ha impactado sobre todo aquellas comunas y aquellos lugares de la ciudad donde la población es más vulnerable y donde llega poco la educación superior. Digamos que entonces a nivel de las instituciones de educación superior hemos sido muy abiertos a todos los cambios que tienen que darse en la educación y ahora pues con mucha más razón que hay tantas oportunidades de parte de todas las personas que quieran acceder a la educación superior con los recursos que se están destinando, con las oportunidades, como lo decía María Clara, de ingresar a la educación y asimismo insertarse pues en el mundo laboral que es importante en cualquier proyecto de vida. Entonces, estamos muy abiertos y con muchas expectativas frente a los cambios que también necesariamente deben darse ahora a nivel de ciudad y de país. Claro, ya vamos a conocer el punto de vista también de Lucas Yepes acerca del tema, pero quiero invitarlos a ustedes para que puedan participar con nosotros en el programa. Pueden hacerlo a través de la línea telefónica 268-6033, 268-6033 o a través de las redes sociales Canal Telemedellín en Facebook y arroba Telemedellín en Twitter con el numeral punto de Giro TM, así que pueden preguntarnos acerca de las inquietudes que tengan justamente sobre este tema específicamente y estamos seguros de que serán las mayores inquietudes sobre el tema de las becas para poder cursar tecnologías. Lucas, yo creo que este es un tema muy interesante en el planteamiento inicial porque da la sensación de que cada vez hay un mayor acercamiento entre la oferta y la demanda. Hace algún tiempo, de alguna manera, la empresa privada se quejaba de que los profesionales que egresaban no llenaban las expectativas o las necesidades propiamente que tenían justamente las compañías. ¿Vamos por buen camino en ir acercando la preparación y la inserción laboral? Creo que sí, Juan Guillermo. Es un momento muy importante lo que está pasando en la ciudad porque con el acompañamiento de Sapiencia, con la pertinencia que están dando todas estas instituciones, empiezan a pasar cosas y en la medida que nos acercamos empieza la pertinencia a coger un juego distinto. Hoy estamos en un mundo que llamamos VICA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad y esto va tan rápido que cuando nos dimos cuenta las profesiones, cuando llegaron de la academia al trabajo, llegaron tarde. Nos llega la cuarta revolución, como lo mencionaba aquí María Victoria y nosotros tenemos que ir mucho más rápido y yo creo que esta conexión que está pasando hoy, donde ahorita contamos un poquito del modelo de inserción que estamos trabajando desde el CUBE, que es el Comité Universidad Empresa Estado, estamos juntándonos y los profesores están yendo a las universidades, estamos generando comunidad, entonces ahí esa pertinencia va a ser mucho más rápido y lo que estamos necesitando en las empresas va a llegar de las instituciones con mucha más fuerza a nosotros. Claro, y eso hace, María Clara, que efectivamente esa formación sea pertinente porque una de las grandes frustraciones de muchos profesionales es justamente salir y ver que eso no es lo que necesita el mercado y quedarse prácticamente un tiempo esperando una oportunidad o lo que es peor, tener que salir a desempeñar un oficio para el cual supuestamente no estaba preparado. Sí, y también tiene otra cosa muy importante, es que a través del modelo que estaba contando Lucas, del modelo de inserción laboral que planteamos desde la mesa de talento del CUBE, pasa algo que creo que tiene un impacto grandísimo en el modelo educativo. Y es que al tener los jóvenes a través de una pasantía en una empresa, mirando la vida real desde el primer semestre, yo creo que todo cambia, todo cambia porque ahí ellos se van a dar cuenta de qué es lo que realmente ocurre, cuáles son los retos que una empresa tiene y están mirando de primera mano cuál es la expectativa del empresario con ellos, que además los está recibiendo personalmente. Entonces, ahí cambia todo porque además el profesor también lo estamos llevando. Ahora Lucas cuenta la experiencia del piloto que fue en ACEP y en Noel y ellos tuvieron esa experiencia. Luego pasan a tener un tema de solución de retos, lo mismo que la estrategia matching que veíamos ahorita. Y por último, pues tienen otro paso más en este tema de inserción laboral, pero es en los últimos semestres. Entonces, son tres momentos importantes. Ellos ahí van adquiriendo un montón de cosas. Pues aquí ya no va a pasar que en el último semestre me doy cuenta que el empresario necesita algo. Necesita que yo sepa inglés o que lo importante es big data. No. O sea, aquí vamos a saber ellos desde el principio qué es lo que está esperando el empresario de ellos. Qué bueno, eso realmente mejora enormemente la expectativa y la realidad cuando ya sale egresado el estudiante. Tenemos una llamada desde el barrio San Javier. Don Humberto Mesa, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les va? Muy bien, afortunadamente, bienvenido, adelante. Muy emocionado con el programa, qué bello es el programa. Muchísimas gracias. Aprovechando la presencia de la rectora del ITM, ¿cómo es? ¿Del ITM, cierto? Sí, ITM, correcto. La directora de Conciencia y el alto ejecutivo de ACEP, y como ahora a raíz de la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, ustedes saben que aquí en San Javier, donde era la cárcel de mujeres, estamos construyendo una gran universidad. Entonces, le quería proponer al alto directivo de ACEP que aprovechara, ya que hay espacio suficiente y tiempo suficiente para que montaran una sede allá en la universidad, que esa sede no solamente fuera para que los estudiantes participaran en ella, sino que pudiera ser un punto de fábrica real y que realmente los estudiantes, los ingenieros, los técnicos y todo, tuvieran esa posibilidad, ya que ACEP es una empresa tan nuestra y que tanto tiempo he visto que el creador de ACEP, el gerente de ACEP es una persona muy humana y sé que no se va a negar a montar una idea de esta. Claro que esto ya les debería haber ocurrido a ustedes, pero yo me adelanto a proponerles esta idea y muchas gracias por su resentibilidad. Bueno, señor, al contrario, agradecimos y nosotros. Gracias, don Humberto, por la idea, pero es una idea interesante, ¿no? Don Humberto, pues la idea es estar cerquita y si esas oportunidades están ahí, tenemos que aprovecharlas, no solo una fábrica, montarla, pues de pronto no es lo más fácil, pero sí laboratorios, cátedras y hacer esa educación que no sirve tanto, juntarnos y en esas juntanzas van a pasar más cosas, menos iniciativas y más terminativas, pero está muy buena la... Qué buena, muy buena. Mire usted qué buena inquietud. ¿Felicuero, claro? No, porque además el espíritu de la Ciudadela es justamente ese, como decía Lucas, no se trata exclusivamente de llevar la fábrica a CEP, a la nueva Ciudadela, sino también que todo lo que sea aprendizaje desde CEP, desde la empresa, llegue también a la Ciudadela a través de laboratorios y a través de todo lo que son las prácticas que deben surtir todos los estudiantes para ingresar, pues ya de frente al mercado laboral. Y hay una cosa importante para don Humberto y es no solo pensar en fábricas, sino también en el modelo de emprendimiento. Esos emprendedores que están saliendo con un montón de capacidades en esas universidades van a llegar a nosotros. Entonces, ahí es donde nos conectamos y vamos a generar esa capacidad de ciudad y para las empresas también. Claro. Pero por aquí, por las redes sociales, María Clara, ya empiezan a preguntarnos por el tema de las becas, porque hemos hablado de la importancia de este cambio en el modelo educativo, en el modelo de inserción, en el hecho de que en Medellín las oportunidades en materia de estudios superiores e inserción laboral sean cada vez mayores y con este enfoque específico de las tecnologías como oportunidad laboral en Medellín y oportunidad además para tener una sociedad mucho más equitativa. Hablemos de las becas. ¿Cuál es la convocatoria en la cual estamos? Bueno, vamos a salir próximamente, el 19 de marzo, saldremos con la próxima convocatoria. Ahí tenemos 3.500 becas más. El año pasado tuvimos un acumulado del cierre de 7.200 becas para estas tecnologías, entonces tenemos unas 3.200 más. Terminaremos el cuatrienio con más de 12.000 para tecnologías en nuestras tres IES del municipio y también el tecnológico de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza-Cadavid. Entonces son oportunidades aquí, pues recordemos y esto es un esfuerzo muy grande, la ciudad lo tiene que hacer, lo tiene que reconocer y lo tiene que de alguna manera valorar porque llegar a estos territorios donde menor asistencia a la educación superior hay, pues es un cambio además de muchas cosas. En estas comunas, pues se conjuga el desempleo, el crimen, en fin, el menor índice multidimensional de calidad de vida están en estas comunas que estamos impactando con estas becas. Entonces son tecnologías pertinentes, están en estas instituciones que son de muy buena calidad, que le han apostado realmente a esta calidad y ofrecerle a los jóvenes una alternativa para su proyecto de vida. Entonces, esto va a cambiar la ciudad, esto tiene que cambiar la ciudad porque si los jóvenes aprovechan estas oportunidades bien, pues tienen el sector productivo como apoyo porque además todo esto se conecta. Pues si bien estamos hablando de tecnologías, estamos hablando de un tema de plan de desarrollo, de unas oportunidades de educación superior con las tecnologías, pero estamos hablando que el sector productivo está con nosotros en el tema de inserción laboral, pero tenemos otras estrategias con las instituciones de educación superior para lograr el tema de la permanencia. Entonces, la verdad, todo esto está muy articulado y la ciudad lo ha visto pues como así. Y estos territorios son como los llamados a que aprovechen estas oportunidades. Qué bueno, porque efectivamente las oportunidades son para eso. Tenemos una nueva llamada, Gabriela Quintero desde Boston. Muy buenas noches. Buenas noches. Para felicitarlos por el programa. Me encanta eso de que la juventud de Medellín tenga oportunidades. Y preguntar cómo hace un muchacho de 22 años, bachiller, para saber en qué programa inscribirse y cuáles son esos programas, como para elegir algo que sí esté de acuerdo con su vocación, con su deseo de realizarse en la vida laboralmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gabriela. María Clara. Bueno, Gabriela, muchas gracias por interesarte por esto. Es muy fácil, realmente tienen que comunicarse con nosotros. Sabiencia, pues pueden ir y nosotros les contaremos toda la oferta que tenemos. También pues están las tres y es muy pendientes de lo que la gente necesite con respecto a las becas. Sabiencia, www.sapiencia.gov.co. Ahí está pues toda la información de la convocatoria, de qué es lo que tienen que hacer para inscribirse, cuáles son los requisitos y obviamente cuáles son los programas. Y claramente también pueden ir a nuestra oficina, porque ahí también podemos darles un acompañamiento, pues como en esa elección y una guía. Igual pues con las instituciones que están con nosotros, pues son aliados en esto y aquí los acompaño. Yo quería justamente, rectora, preguntar por ese aspecto, porque muchas veces ocurre que el joven efectivamente sale de bachiller o está terminando y no tiene muy claro hacia dónde va, cuáles son, por ejemplo, esa formación pertinente para el mundo de hoy. ¿Qué puede ofrecerle una institución como el ITM? Bueno, justo desde Sapiencia con las instituciones de educación superior, se ha venido trabajando bastante en todo lo que es el tema vocacional, porque es una de las causas de deserción en la educación superior, el hecho de que muchos estudiantes ingresan a la educación superior con algún desconocimiento de su perfil y de su proyecto de vida en cuanto al tema de educación. Entonces, también de eso nos hemos ocupado a nivel de las instituciones en asocio con Sapiencia, frente a la oferta que hay, pues es absolutamente diversa, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, el Tecnológico, el Politécnico y el ITM, pues diría yo que sumaríamos unas 50, 60 tecnologías, sin contar los programas del ciclo profesional y de posgrado. Entonces, la oferta es diversa, las oportunidades en cuanto a las becas es muy amplia, el acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la parte vocacional. También está a disposición doña Gabriela, de tal forma que puede usted acudir a estas instituciones o directamente a Sapiencia. Qué bueno, realmente es una información bien importante. Y yo quiero, Lucas, tener la otra mirada. Hoy, por ejemplo, desde la empresa privada, hablemos específicamente de ASEV, ¿qué tipo de perfil profesional es el más demandado? Ahí, Juan Guillermo, hay dos respuestas, como una respuesta políticamente correcta, que es las pertinentes, toda la cosa, pero yo creo que hay otra y es lo que le guste a la persona y lo que le haga feliz, porque muchas veces el papá quiere que uno sea abogado o médico, por poner los ejemplos fáciles, pero tienen que buscar eso porque si no, cuando vemos la deserción en las universidades, todo lo que está pasando hoy, si ese estudiante se siente comprometido, motivado y ve opciones, que es lo que estamos haciendo en este momento de las pasantías, de verdad que esas becas se van a aprovechar distinto y la ciudad va a tener un nivel de educación distinto y ese nivel de felicidad también se va a traducir en las familias y en muchos otros logros a todo ese entorno que nos rodea. Es una respuesta realmente muy propia de este tiempo donde los jóvenes están muy sincronizados con el tema de alma, con el tema de sentirse efectivamente bien y estudiar lo que les guste, porque efectivamente nadie puede dar lo mejor de sí si está desarrollando una tarea o un programa que realmente no le llena. Así que es efectivamente lo más importante en la vida es que uno se vea muy satisfecho en lo que está estudiando y luego en lo que puede aportarle a una organización. Vamos a ir a unos mensajes institucionales muy cortos y regresamos para seguir hablando de este tema tan importante, cómo las tecnologías se han convertido en oportunidades primero formativas y luego de inserción laboral en Medellín. Estás viendo Punto de Giro Para el ámbito laboral es muy bueno uno salir con un título que no tome tanto tiempo para sacarlo. Pues hoy en día hay como muchas oportunidades de estudiar una tecnología porque hay muchas becas, por ejemplo la de Sapiencia, que es de la que yo soy beneficiaria. La mayor ventaja que le veo es mayores posibilidades de conseguir trabajo debido a que en muchas empresas prefieren contratar a personas que son tecnólogos. En el campo laboral es más fácil conseguir trabajo siendo tecnólogo o haciendo una técnica que siendo un ingeniero. Conozco casos de algunos amigos míos, mi allegados que por medio de la tecnología han accedido al campo laboral de una manera más fácil, como más rápida, se agilizan pues como ciertos procesos para la vinculación con empresas y también es como el tiempo, porque es un tiempo pues más corto, te permite también como generar otras actividades de pronto si estás trabajando. Las ventajas como tales son en cuestión de horario y flexibilidad. La cuestión en las materias son un poquito más flexibles en horarios, en cambio la ingeniería, si la tomamos de una, ya es un poco menos flexible. Digamos que es el inicio de una carrera y le abre muchas puertas a uno en el mercado laboral. Sin duda, respuestas muy pertinentes, rectora. Están bien enfocados los jóvenes porque esa tendencia de las tecnologías es una tendencia que además no es solo Medellín, no solo es Colombia, es una tendencia mundial. Claro, el Ministerio de Educación Superior desde hace un tiempo ha venido implementando algunos modelos en torno a la formación dual y a promover o invertir la pirámide de menos profesionales, más tecnólogos. Tuvimos un ejercicio justo con Alemania y con Finlandia donde el estudiante de las tecnologías y posteriormente el egresado es muy, muy valorado en el sector laboral. Entonces, en Colombia estamos, digamos en ese ejercicio, hemos avanzado bastante y ahora con todo lo de la financiación y lo de las becas de las tecnologías pertinentes por parte de la Alcaldía de Medellín, eso ha generado mucha apertura y muchas expectativas para los jóvenes, como bien lo decían en los videos, es porque hay más flexibilidad, no porque haya menos conocimiento, porque la tecnología no se puede confundir como el nivel de formación solamente, sino que es un área del conocimiento que interviene objetos, que cambia realidades y que quien incurre o quien aplica una tecnología tiene la oportunidad de cambiar mundos y de cambiar su propia vida a través de la construcción del tejido social dentro de su familia, dentro de su comunidad. Qué bueno. Y desde la empresa, por supuesto que es un personal muy apetecido. Sí, yo creo que hoy eso que están llegando de las IES a las empresas está subiendo el nivel de la organización, entonces estamos haciendo esa combinación para que nosotros tengamos personal más calificado con oportunidades distintas y movilidad social, que van a empezar a pasar cosas en la organización donde vos vas a ver que estos técnicos y tecnólogos ayudan también a subir el nivel de la organización. Qué bueno. María Clara, nos quedamos ahora hablando del tema vocacional, del tema a raíz de la pregunta que nos hacía una televidente de cómo un joven puede realmente estar más seguro de hacia dónde coge una vez termine el bachillerato y había una parte de la respuesta que quedamos debiendo. Sí, yo ahí sí quiero ser muy enfática porque esa es una de las apuestas grandes que tenemos y de la responsabilidad que tenemos yo creo que todos cuando hablamos de educación superior, no basta solo con que nosotros digamos qué es lo pertinente, pues sí qué es lo que realmente emociona al joven, qué es lo que quiere hacer con su vida, a qué le va realmente a poner empeño. Nosotros también estamos, o sea, estamos muy puestos a través de otras estrategias para que esto suceda y ahí sí hay una articulación con la empresa privada también una vez más y con las instituciones hacemos unas cosas que creo que van a marcar positos importantes en la ciudad. Por ejemplo, le apostamos a una feria de educación superior el año pasado y este año haremos lo mismo con más de 32 mil visitantes, son 32 mil jóvenes que pasaron por esa feria y pudieron ver una oferta de manera distinta, no fue una oferta donde las instituciones les entregaban un papel o un volante con una lista de programas, a ver de qué se antoja, pues era una apuesta porque las instituciones les contaran de manera experiencial muchas cosas y teníamos una intención y era que a través de esta feria podíamos tener unas experiencias puntuales de aquellos programas que sabemos que los chicos no van a demandar fácil porque ellos tienen imaginarios, pues pensar en mecatrónicas o para el común es como muy difícil, pues o cosas, o electrónica o cosas similares, todo lo que tiene que ver con matemática y la rectora pues lo tiene más claro que yo, pues genera un montón de cosas en los chicos y hacen que ellos tomen decisiones alrededor de unos programas que no tengan esas cosas, entonces acercarlos a ese tipo de cosas o pues ponerlos a hacer un robot y que ellos se den cuenta que son capaces, que son los paragenios, que ellos también son capaces y que se motiven con eso, fue supremamente ganador y previo a la feria tuvimos un juego, pues un juego que además también impactó muchísimo en los colegios porque ellos podían, les arrojaba, cuáles eran los intereses y cuáles eran sus habilidades y eso pues hacía match y ahí podían tener una información importante de cuáles podían ser esos programas que podían visitar en la feria. Este año pues va a ser una feria muchísimo más grande donde todas estas instituciones están supremamente jugadas con nosotros para hacerlo lo más experiencial, yo siempre lo digo, esto suena muy charro pero es como Disney de la educación superior porque nosotros queremos que el chico llegue, entre a esa feria y salga otro, que le toquemos el alma, que le toquemos su proyecto de vida y que realmente se emocione con lo que viene para él en el futuro. Claro, sin duda alguna una experiencia maravillosa, efectivamente fue una feria magnífica en Plaza Mayor que este año se va a repetir. Tenemos una nueva llamada, Juan Diego López nos llama desde Envigado, Juan Diego muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo ha estado? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Unas felicitaciones por el programa y saludos para todos los que están allí en la mesa. Pues muy bienvenido, adelante. ¿Cuál es su inquietud? Entiendo, no es Juan Diego sino Juan Guillermo. Sí, señor. Muy bien, tocayo, adelante. Bueno, yo llamo para poner en consideración el tema de las competencias blandas en las instituciones educativas. Como empresario también, en algunas ocasiones he dicho que me interesa más recibir personas con actitudes y con competencias blandas que con todo el conocimiento. Entonces quería poner en discusión el tema de las competencias blandas y cómo las instituciones lo están desarrollando y qué han hecho hasta el día de hoy o cómo están ingresando esto en los diseños curriculares o en los pensions de las carreras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por la intervención. Rectora, esa respuesta sí es suya totalmente. Sí, de todas formas lo hemos trabajado en el CUBE y con Sapiencia ha sido, digamos, un clamor del sector productivo de la empresa en que están llegando unos egresados con muchas habilidades y muchas competencias en el saber, pero les falta mucho en el ser. Esas habilidades blandas, lo que es saber comunicarse, trabajar en equipo, saber hablar, saber leer, saber entender, saber tomar decisiones, eso ha sido un clamor de las empresas. Entonces estamos trabajando fuertemente con las instituciones en diferentes estrategias que permitan fortalecer de pronto de alguna manera esas debilidades con las que nuestros egresados están llegando a las empresas. Estamos justo trabajando ahora un proyecto con Sapiencia en torno a que esas personas beneficiarias de las becas también tengan como complemento esa formación vía extensión, vía diplomado, vía trabajo de grado. Estamos pensándolo. Está en gris la propuesta, pero espero que muy pronto se materialice para que estos estudiantes lleguen con esas competencias muy fortalecidas. Qué bueno, realmente, porque efectivamente allí hay una necesidad muy sentida. Pero yo quiero, digamos, ligar ya toda esta parte formativa a ese modelo de inserción laboral, porque también observamos en las respuestas de los jóvenes que decían que la tecnología es de alguna manera un camino más expedito para llegar a la empresa. Hablemos de ese modelo que se ha desarrollado en Medellín, Lucas. Sí, Juan Guilherme, y te cuento con lo que está diciendo María Victoria, de esas competencias blandas, porque son las más duras de desarrollar y las más difíciles de conseguir. Y varios estudios, y por ejemplo, uno de una gran headhunter dice, hoy contratamos los presidentes de las empresas, 70% de esas habilidades y 30% del conocimiento. El conocimiento se va desarrollando con la experiencia, pero esto es lo más difícil de conseguir. El otro punto es, a vos te contratan por lo que sabes, pero te despiden por lo que sos. Entonces, ahí en ese punto, en este ejercicio del CUE, nos hemos dado cuenta que para buscar las personas no son las personas con las mejores notas, sino que tengan tres grandes mundos. Uno del emprender, uno del ser y otro del saber. Pero ese del ser y ese del emprender, está cambiando un poquito esa ecuación. Entonces, hoy, cuando nos preguntan en las universidades, ¿cómo llevamos esos pasantes, esas personas que van a ir a vivir desde el primer semestre, si no llevan ni un examen, ahora en marzo que arrancamos ya con el primer piloto grande? Pues por lo menos tenemos que empezar a entender mucho mejor cómo va a llegar a eso. ¿Qué está pasando? Está llegando otras cosas a la ciudad, como el BID que viene con unas evaluaciones para esa educación media técnica, grados noveno, décimo y once, para coger ese saborcito y entender cómo están los estudiantes y vamos a conectar mucho mejor con las universidades. Ese modelo se va a ir enriqueciendo y lo que va a pasar ahí con la pregunta es, hacemos esta primera pasantía, que son 500 estudiantes vinculadas ya a 60 empresas, es un piloto y es un piloto que está grande, que está jalando mucho la ciudad. Ya muchas personas están queriendo vincularse, pero queremos hacerlo bien hecho. Seguimos con el modelo, como contaba ahorita María Clara, de retos de innovación. Vamos a hacer un gran despliegue de las empresas donde decimos qué necesitamos y los estudiantes se vinculan con los retos. Posteriormente, las prácticas laborales y creemos que cuando tengamos el ciclo completo andando van a estar 5 mil personas articuladas en ese modelo. Queremos que sean más, ese es el primer sueño que tenemos. Pero finalmente, ¿qué se va a generar en la ciudad? Un banco de empleo, pero un banco de talento. Todas estas personas van a estar medidas, ubicadas y vamos a empezar a tener esa guerra sana por el talento que preferimos tenerlo en las empresas y no en los lugares donde no deberían pasar las cosas con estos jóvenes en la ciudad. Hombre, esa realmente es una gran noticia para Medellín y de alguna manera responde a una dinámica muy interesante a ese ecosistema que ha logrado Medellín en este tema educativo, en el tema laboral y la forma como todas las instituciones aportan su granito de arena, rectora. Sí, yo quería ahí como hacer una anotación frente al ecosistema de educación en la ciudad de Medellín y es un ejercicio que nos estamos planteando desde Sapiencia al municipio de Medellín es con el programa de Buen Comienzo. Ya los niños que empezaron en Buen Comienzo hace muchos años, ya hoy están en noveno y en diez. Entonces, venimos formándolos desde muy pequeñitos y acogiéndolos en un proceso educativo que bueno, esos van a ser los ciudadanos próximos que van a gobernar la ciudad, que van a estar en las empresas. Entonces, va a ser, por eso digo yo que es la revolución educativa en lo que estamos porque es una experiencia hermosa a nivel de país. Creo que es la única ciudad además en Colombia que tiene todo este ejercicio, tener los niños desde buen comienzo y llevarlos hasta ser tecnólogos y muchos otros que tienen la oportunidad y el municipio se las está dando a través de las becas en las Amundos y todo lo que tiene que ver con las carreras profesionales y posgrados. Entonces, es una revolución educativa definitivamente. Y yo quiero complementar ese planteamiento, María Clara, con una pregunta. Esa relación universidad-empresa-estado también es única en Colombia. Es decir, yo creo que en ninguna parte, en ninguna ciudad hay una coordinación, hay una coherencia tal que permite justamente que todos los sectores estén empujando el carro para el mismo lado. Sí, de la manera como nosotros trabajamos y es único en el país. Pues sí existen unas mesas y existe pues como un modelo que se acerca, pero con la regularidad con la que nos unimos y que trabajamos, pues solamente te digo, en la mesa de talento nos podemos ver al mes más o menos cinco veces. Entonces, aparte del mes, del primer viernes de cada mes, que es el comité universidad-empresa-estado, donde están las tres mesas obviamente, las universidades y los empresarios todos juntos. Estamos hablando de que nosotros que somos la mesa de talento, pues nos sentamos a trabajar cinco veces al mes en eso, aparte de ese viernes. Eso es sentarnos a construir juntos y a tener el diálogo que por fin se da. Entonces, aquí pasan cosas que son maravillosas y que creo que sí somos ejemplos. De hecho, muchas ciudades nos reconocen y nos piden de alguna manera o ayuda o asesoría para que estas cosas también ocurran en sus ciudades. Y es muy ganador. ¿Por qué? Porque a través de una pasantía, un modelo como el que Lucas acaba de explicar, es tan sencillo como eso, ese tema de habilidades blandas. Es que el joven se va a dar cuenta en el primer semestre que necesita ser líder, que necesita trabajar en equipo, que necesita comprender al otro o ponerse en los zapatos del otro. Pues cosas tan sencillas como eso, como que inmersos ahí ya la van a tener supremamente clara. Claro. Ya vamos cerrando el programa, Rectora, y vale la pena de pronto tener algunas conclusiones. Hemos hablado de todo este tema de las tecnologías como oportunidades laborales, pero es que eso va enlazado a Medellín, Ciudad Innovadora, a los temas de emprendimiento, a la Cuarta Revolución Industrial, que tendrá en Medellín justamente un laboratorio maravilloso. ¿El joven definitivamente a través de esas tecnologías se puede meter en el mundo de hoy y de mañana? Sí, claro. De hecho, ya las universidades, las instituciones de educación superior, estamos repensando muchos modelos, la intervención de los microcurrículos, de los contenidos, de las competencias, que transversalicen los planes de estudio y posibiliten que estos estudiantes estén un paso adelante de la tecnología. Yo he insistido muchísimo, pues yo soy del área de las humanidades, pero estoy en un mundo donde la ingeniería y las ciencias duras prevalecen. Digamos que en el ITM es una de las fortalezas, aunque hay otras áreas muy fuertes, entonces la idea es humanizar también la tecnología, humanizar todo lo que son los conocimientos que se transmiten a los estudiantes y creo que ese es un ejercicio que estamos haciendo a nivel de la educación superior. Qué lindo, realmente. Yo creo que ha sido un programa muy esclarecedor de ese panorama magnífico que hoy se vive en Medellín en el tema educativo, cómo a través de las tecnologías logramos realmente cerrar esa brecha con pertinencia y con demanda, con una gran formación y con la posibilidad de una inserción laboral adecuada y también pertinente. Y por supuesto el llamado a aprovechar esas oportunidades, esas becas que entrega Sapiencia, porque definitivamente a través de la educación podemos cambiar el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por supuesto los televidentes que han estado con nosotros, los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.